Hoy vamos a aprender a cómo cambiar el sonido que suena cuando prendes tu teléfono. Este sonido, también conocido como sonido de arranque, se puede cambiar de una manera muy fácil. Para hacer esto nos vamos a apoyar de la tienda de temas. Si tú no tienes la tienda de temas, ya hemos hablado sobre eso en otros videos. Vamos a ir a la tienda, vamos a irnos a nuestro perfil, vamos a ir a donde dice personalizar tema y aquí dentro vamos a ir a audio de inicio. Una vez dentro, aquí en esta sección, solamente tenemos que seleccionar el sonido que queremos poner. Por ejemplo, este de arpa o el de botella, el de burbuja, el de brisa. Una vez que ya lo tengamos, nada más le vamos a dar a aplicar. Le doy a aplicar, me va a decir que si quiero confirmar este sonido, le voy a dar a aceptar y veamos cómo quedó. No se te olvide suscribirte al mejor canal de MIUI que existe.